buenos días bienvenidos a los cursos de capacitación de natural software en esta oportunidad veremos carga de precios de venta pero antes para poder acceder a estos puntos recordaremos cómo se cargan los precios desde la solapa precios de productos y servicios para eso nos dirigiremos al área de productos y servicios y crearemos ahí un nuevo producto al cual haremos el seguimiento para ver cómo se activan los precios en los mismos hacemos doble clic sobre productos y servicios y damos de alta un nuevo producto le ponemos la descripción y le pondremos un precio un precio de costo de 100 pesos le daremos una ganancia de un 50 por ciento y en esta pantalla tendremos una gran calculadora una calculadora que nos dirá qué costo tenemos del precio qué porcentaje de ganancia le queremos dar y en este botón veremos el resultado del precio sugerido 100 pesos más 50 por ciento de ganancia 150 y cuánto nos daría con el IVA incluido una vez que grabamos ahí recién se nos habilita el botón de asignar precios de venta recuerden esta es una pantalla de cálculo que no es el precio de venta los precios de venta recién están cuando se asigna este botón a hacer un clic sobre este botón tenemos como un precio de venta sugerido de la lista de cálculo automático que es la lista cero que es una lista de registro del sistema y luego podemos elegir de alguna otra lista y ponerle el valor que nosotros querramos por ejemplo 2000 y una moneda que nosotros querramos para esa lista en este caso 2000 dólares entonces el sistema no sugiere un precio mínimo de venta de 150 pesos pero nosotros podemos elegir en una lista en forma manual ponerle precio de venta 2000 y otra moneda totalmente diferente 2000 dólares pero acá hemos visto que tenemos más listas para elegir de dónde salen estas listas porque tengo estos títulos como las agrego estas listas las puedo incorporar y darlas de alta desde el menú ventas listas de precios una vez que hemos cerrado el producto nos dirigimos al menú ventas precios y aquí tenemos listas de precios y todas las opciones que podemos hacer con los con los diferentes listas de precios del producto de los productos en la solapa listas de precios nosotros simplemente vamos a dar de alta una lista de precios y vamos a decir qué cualidad va a tener esa lista de precios pero no le vamos a incorporar ningún precio ni ningún producto a esta lista acá solamente le doy el título y la cualidad por ejemplo puedo tomar una lista para oferta con el botón nuevo la puedo crear le pongo el título que yo quiero y luego digo que esta lista quiero también ver el stock y que de esta lista cuando vaya a vistas de precios que es este botón de aquí arriba la bolsita de de pesos con los primásticos que me permita ver cuándo modifique cuándo fue la última vez que modifique la fecha de ese producto para saber si hace mucho que lo tengo a ese precio si ha cambiado hace poco si los productos yo los acostumbro a cargar ya con el IVA incluido para que el sistema sepa que no lo tiene que volver a cargar al IVA debo tildar esta primera opción al tildarlo le estoy indicando al sistema que no debe sumarle el IVA a los productos porque eso ya lo hice yo con anterioridad de esta manera de esta simple manera yo estoy dando de alta la lista de precios de oferta pero yo puedo también crear una lista que sea con un porcentaje un 10% más de la lista de otra lista de precios cualquiera que yo tenga en línea para poder hacer esto yo puedo acceder elegir la lista cual va a ser la lista mía patrón yo puedo elegir la lista 0 como lista patrón y le agrego una lista asociada entonces yo digo que acá le estoy asociando la lista de precios número 3 automática y como dice el título le voy a poner un porcentaje de un 10% más caro al aceptar me va a preguntar si quiero recalcularlo ahora le puedo decir que sí o que no y el sistema como vemos acá abajo va a empezar a procesarme todos los precios y a crearme una lista de precios igual a la que tengo pero con un 10% de recargo y me va a estar guardando los productos uno por uno paro de 911 de 111 Gracias por ver el video